Hola Playners, estamos ahora con Cantón. Cantón, bueno, coloquialmente Cantón es la confianza de Asco, es lo que hemos hablado justo antes. Es Research Team Lead en Playing Concepts. Tu charla, además, la charla que la has llenado al final, se ha puesto hasta la bandera, el año que viene en sala 1, por supuesto. Has hablado sobre el rendimiento al final, riding high performance en .NET Core. ¿Puedes darnos unas pinceladas de lo que has hablado principalmente en esta charla? Pues la verdad es que yo pensaba que con ese título no iba a venir al final mucha gente y como ha dicho, había mucha gente interesada y básicamente hemos hablado de todas aquellas herramientas que .NET Core 3.0 podemos utilizar o nos ofrece para poder conseguir más rendimiento de lo que podíamos conseguir hasta ahora en nuestros desarrollos con .NET Framework. Básicamente, muchas veces cuando ves charlas de este tipo lo orientan a tecnologías como o palabras reservadas como Spand Memory y cómo se pueden utilizar este tipo de herramientas en ejemplos que son como de laboratorio. A mí no me gustaba explicarlo de esta manera y lo que he intentado ha sido pues en el último año hemos estado desarrollando o portando Wave, el motor gráfico que nosotros desarrollamos en Plain Concept de .NET Framework a .NET Core un año entero para hacer ese port y hemos tenido varios casos donde había algunos paths críticos en el código que teníamos que optimizar y he explicado dos de esos paths críticos donde no hemos encontrado un problema en performance y cómo gracias a las nuevas herramientas que te da .NET Core hemos sido capaces de conseguir el rendimiento deseado. ¿Es sensible al final? ¿Qué rendimiento habéis llegado a obtener? ¿Es algo sensible? A ver, la cosa es que en aplicaciones real-time como por ejemplo gráficos por computador o aplicaciones de simulación en aviones o lo que sea, los milisegundos son muy importantes. Nosotros tenemos que ejecutar un frame de cualquier aplicación en unos 16 milisegundos. En 16 milisegundos se tiene que calcular, física, sonido, todo. Entonces si hay saltos en el que por ejemplo en .NET Framework o .NET Core existe una cosa que se llama recolector de basura, si el garbage collector salta te puedes comer entre 60 a 100 milisegundos los desarrollos que tenemos y eso genera un parón. Entonces la aplicación se queda gráfica, se queda como parada. No se pueden permitir este tipo de cosas y por hecho hemos tenido que aplicar ciertas técnicas para evitar alocaciones memory que el recolector de basura o el garbage collector pase continuamente y genere parones. Lo que hemos conseguido con .NET Core y estas nuevas herramientas es eliminar que no tenga que pasar el garbage collector. Todos utilizan, son pools de memoria y cosas que están todo pre-creado al principio de manera que en tiempo de ejecución no hay alocaciones. Perfecto. ¿Cómo hacíais para tomar medidas para ver realmente dónde se estaba yendo el tiempo? ¿Qué ibais? ¿Un poco prueba-error? ¿Untuvisteis algún tipo de herramienta? Hay una herramienta muy interesante y yo la recomiendo a todos que es .NET Benchmark. Es una herramienta, o no, Benchmark.net me parece que se llama. Esta herramienta es increíble, además es un producto que ya Microsoft lo ha metido dentro de la .NET Foundation y con eso se pueden hacer muchas mediciones a la hora de hacer micro-benchmark o micro-optimizaciones dentro de tu código. Es muy interesante saber cómo se comporta una cosa y estudiar cómo funciona el .NET Core. Además, ahora ya por ejemplo, como tenemos .NET Core, a diferencia de .NET Framework, es open source. Podemos ver todo el código fuente, analizarlo y ver cómo están haciendo por dentro cosas. Incluso podemos hacer pull request al proyecto y decir, oye, pues aquí esto se podría mejorar o lo que sea y aceptan ese tipo de pull request. Es decir, hay mucha gente a nivel mundial metiendo pull request ahora para optimizar la llamada con CAD o optimizar la llamada tal. Entonces, es muy interesante todo lo que se puede hacer ahora. Para desarrolladores que no estamos tan en el mundo del real-time, ¿algo de las novedades que ha tenido .NET Core al que digas, coño, esto para el nivel de performance seguro que os viene bien? Si tenéis que hacer, sin irnos a un caso extremo como puede ser tu caso real-time, alguna cosa de, mira, echarle un ojo a esto porque a nivel de performance va muy bien. Una de las cosas más interesantes es, por fin, tener tipo referencia. Dentro del lenguaje ahora se puede, un método, si trabajamos en vez de con objetos, trabajamos con estructura para elementos o entidades que tengo yo en mi aplicación que tiene una corta duración de vida. Ahora, nos evitamos muchos copiados de estructura porque existen que nosotros a un método, tanto podemos pasar la estructura por referencia, pero también podemos hacer un return, por ejemplo, por referencia y devolver una referencia de la estructura. Y esto nos permite, que es algo que no se podía hacer hasta ahora, pues simular muchas veces más como se hacía en C++ el tema de punteros. Pasar una referencia en punteros, devolverla sin tener que generar tanta copia que al final genera un overhead a nivel de CPU. Pero más sencillo que en C++, espero. Sí, sí, mucho más, mucho más simple, mucho más simple. No puedo irme sin preguntarte un poco por HoloLens 2, la nueva versión. ¿Hay ganas ya de cogerlas? Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en un punto de transición entre HoloLens 1 y HoloLens 2. Nosotros ya hoy lanzamos la primera preview de Wave 3.0 con soporte a HoloLens 2. Hemos estado trabajando con el equipo para hacer eso, pero todavía no podemos tener una HoloLens 2 aquí en España y que nuestros clientes puedan utilizarla. Entonces, estamos preparándolo todo para que en cuanto sea posible podamos empezar a hacer desarrollo lo más rápidamente posible. Genial. Nada más. Muchas gracias, Javi. Te veremos ya, yo creo que como hemos hablado, en la sala 1 el próximo año. A ver si los betas igual. Y muchas gracias por estar con nosotros y por el tiempo de la sesión. Gracias, chicos. Gracias.